Silvia Pinal le da la espalda a Frida Sofía para salvar a su dinastía. Tardó más de un mes en pronunciarse, pero finalmente la primera actriz Silvia Pinal dio su opinión en torno a su nieta Frida Sofía y sus problemas familiares, pero a diferencia de lo que se pensaba, le dio la espalda a su nieta con el objetivo de salvar la reputación de la denominada Dinastía Pinal. Y es que luego de que Frida Sofía lanzara serias acusaciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán, su madre Alejandra Guzmán, su tío Enrique y su sobrina Michelle, con la única que no se había metido era con su abuela Silvia Pinal, la cual se había mantenido al margen de la polémica familiar. Alegando que estaba de vacaciones en Acapulco y que estaba alejada de las noticias, Silvia Pinal había evadido el tema, pero este fin de semana le concedió una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda, donde la diva del cine mexicano fijó su postura. En tal encuentro, Doña Silvia no solo le dijo mentiros a Frida Sofía, sino que además defendió a capa y espada a Alejandra Guzmán y de paso le otorgó el beneficio de la duda a su ex marido Enrique Guzmán, al decir que él era una persona difícil, pero incapaz de propasarse con su nieta. Para que no quedara duda de qué lado estaba, Doña Silvia pintó su raya con Frida Sofía y aseguró que hace mucho no convive con ella, por lo que duda de sus dichos y acusaciones, otorgándole la razón a su hija y a su ex esposo Enrique. Tras esas afirmaciones, Doña Silvia ya se echó encima a Frida Sofía, quien en medio de la polémica siempre había defendido a su abuela evitando meterse con ella, pero luego de que ya le dio la espalda, se espera que ese pacto de respeto ya haya quedado roto. Si en el pasado Frida Sofía le expresaba su cariño a Doña Silvia, después de que ya le declaró la guerra, no sería de extrañar que la joven cantante ahora afile sus uñas en contra de su propia abuela y empiece a ventilar todos sus secretos oscuros a la brevedad. Aunque la diva del cine mexicano quería evitar la lucha de lodo en su familia, no tuvo más remedio que ponerse del lado de sus hijas y su ex marido para salvar la reputación de su matriarcado representado en su dinastía, pues de comprobarse todas las acusaciones, cada una de ellas vería su carrera artística terminada. Si en un principio Doña Silvia no quería dar opinión alguna sobre Frida Sofía, por presiones de sus hijas no tuvo otro remedio que cerrar filas con ellas, aunque eso implique que la aguerrida Frida Sofía ahora la tome en contra de su propia abuela. Justo en el Día de la Madre, las integrantes de la Dinastía Pinal tendrán poco que festejar, pues en varias ocasiones han probado que entre ellas siempre ha existido una relación tensa entre madres e hijas, lo cual ya parece un rasgo distintivo en esa escandalosa familia. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.